Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires María no ven, ¿quién soy yo? María Tango, María de la Raval, María Noche, María Paseo Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta, ¿quién soy? Y pronto muy bien lo sabrán, las hembras que me envidiarán, y cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy Lama Bruta, cantando y amando también. Si el bandoño me provoca, tiara-ta-ta, le muerdo fuerte la boca, tiara-ta-ta, donde sepamos un flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás sorbió, porque el mañana es hoy, con el ayer después de... La, 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 la... La, la, la De Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María Tango, María de la Raval, María Noche, María, pase fatal María del amor, de Buenos Aires, soy yo Gracias 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 Gracias